La verdad es que te echamos mucho de menos. Tu voz siempre es peculiar y a mí siempre me gustaba esta lista. Bueno, vengo con un tema de Andrés Suárez, que es el primero que toqué en este micro hace ya, pues no sé, tres años, cuando estaba en primero de filología hispánica. Este año probablemente ya me gradué y nada, pues se titula No saben de ti. Y es de mis temas preferidos. Dice así. La gente quiere que esté contento y no le sabe más de desamor. La gente quiere que siga atento, me está cambiando hasta la voz. Pero la gente no sabe de ti, pero la gente no entiende. Hey, supongo estarás bien, por aquí todo igual. Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid. Si nosotros dos hablaré de mí, andré como yo, yo estaré sin ti, tú estarás mejor. Hey, supongo estarás bien, supongo ya de más, supongo olvidarías hasta el nombre del hostal. ¡Sincería! No sé si no te hagas bien, pero no te hagas mejor. ¡Sincería! mañana y mañana dura siempre y devuélvete a la cama quien supiera que se siente cuando llega la corriente hacia más hermosa playa voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid sin nosotros dos hablarle de mí, otro amor yo estaré sin ti, tú estarás mejor no, 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 perdón, había sido error mío que he entrado y directamente había micrófono ¿Todo bien? Sí, sí, se ha ido perfecto, Adri, ¿nos tocas otra cociña? Sí, 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 es que me habéis aparecido por ahí No pasa nada, no pasa nada, que se ha metido alguien por ahí un poco de estranjero, pero sí, lo estamos librando un montón Oye, comentan por el grupo que tienes un canal de YouTube, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre esto? Sí, a ver, tengo un canal en YouTube que se llama Adri Lomas, como yo, son dos palabras, Adri Lomas y nada, ahí subo mi música, tengo canciones grabadas de estudio, mía es la mayoría y bueno, pues nada, ahí podéis escucharme y por lo demás pues toco en los micros y demás Perfecto, Adri, pues todo tuyo, ¿vale? Venga, por esa segunda canción Vale Bueno, me faltaba un estribillo más de la última, pero bueno, lo dejamos ahí que así toco otra Pensaba tocar solo una, pero bueno, pues voy a hacer una mía, venga, va Voy a hacer una mía Que, pues no sé, por ejemplo, para un amigo grande que se la compuse a un colega A un colega que tenía depresión, ¿no? Entonces, bueno Dice así Ahora, ¿qué te has ido? Quiero transmitirte que ha sido una suerte compartir Parte de mi vida, con tu alma gatuna, que tanto me has hecho sonreír Y aunque era imposible descifrar tu contenido, sé que eres muy grande, que mereces ser feliz Quiero decirte que te quiero, porque contigo viví momentos que no olvido Sabes que me inspiras ternura, que solamente con tu presencia me hiciste volar Me encanta que tu mente rechace todo lo convencional Ojalá no sientas que los errores superficiales tocan lo que te hace grande Ojalá las pulsiones oscuras no las creas, núcleo Ojalá los problemas que tengas no te impidan ver que sigues siendo el mismo tío grande Y ojalá sigas siendo ese gato Tan libre, tierno y fuerte Como tanto tú sabes Como la mejor música Y ojalá no creas que llorar te hace infelic Quiero decirte que te quiero, porque contigo viví momentos que no olvido Y sabes que me inspiras ternura, porque solamente con tu presencia me hiciste volar Y ojalá no crees que todo elmo Pues eso es todo Y ojalá no crees que loagle Y ojalá no crees que hayiciency Pues eso es todo ¡Gracias!